Sonido ¿Qué? ¿Anda? Oye, es sábado, ya pasó la hora de... ¿Qué? 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 Bueno, ahora podemos cantar, entonces ya están... ¿Ya está allá? Ya está transistiendo... ¡Eh, qué chandito pilla! Bueno, vamos a hacer una chacarera con un changuito de sol de julio Para Marco Avellaneda, ¿no? Para Marco Saludos Y un viejo violista lleno Consisto quiso sacarle Hazar la vida a su quicho Pa' cantar en cualquier parte Humildemente cantando Del corazón de la tierra Un surre que tiene el alma y que sus gotas se cierran ¿Ves? ¿Ves? Los cumbres y los escales de su ser aflorecido Enamorando al collugio que su violencia a dormir ¡Bueno! Son por esta chacarera Un suelto salabinero Corazón de chacarera Corazón salabinero ¡Veo a llamar! ¡Veo a llamar! ¡Veo a llamar! ¡Veo a llamar! Corazón de chacarera Corazón de chacarera ¡Veo a llamar! 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 Un suelto salabinero Corazón de chacarera Corazón salabinero Eita, papá, cenarán